¿Qué onda Azucremas? ¿Cómo están? Hoy nos toca venir por el kit aquí al Club América, al remozado Club América. Segundo año que organizan la carrera, el año pasado se tuvo que suspender por lo del terremoto y hoy volvemos a participar en esta carrera. No hemos entrenado mucho desgraciadamente, pero aquí estamos. Vámonos para ver qué nos dieron en el kit. Estamos muy listos y ya es la segunda carrera y vamos a la meta al estadio. Saludos para los del crema. Es una buena oportunidad para que la gente entre al club y lo conozca. Mañana también va a tener la oportunidad de poder entrar y de conocerlo, es decir, así. Aquí tienes que recordar el chile de tu kit que trajeron y no sé qué más traiga. Vamos a ver qué traigo. Buenísimo. Mañana dale con todo. Hace dos semanas hice una carrera de 10k, entonces ahora estoy preparado. Un saludo para toda la banda del crema soy. Sigan los videos, están muy chingones. Arriba de la América, carajo. ¿Y qué nos dieron en el kit? Vamos a abrirlo para que lo vean. La mochilita que trae, normalmente es dos cosas. Vamos a ver qué trae. Trae una pulsera reflejante para que te la pongas. Trae publicidad, la playera. Los boletos que te regalaban para el partido contra Xolo son dos, se los vamos a regalar. Y aquí viene el número que nos tocó, que es el 417. Les voy a mostrar desde lejos la sala de trofeos para aquellos que no conocen el club. Ahí a lo lejos se ve la sala de trofeos. Abajo donde dice Club América, ahí se pueden ver todos nuestros juegos de la América. Ya preparado, estuve más o menos entrenando para aguantar los 10km. Espero cumplirlo, mejorar mi tiempo de hace dos años. Entonces vamos con todo, ¿no? Saludo para todos los amigos que están suscritos al canal del crema soy. Síganlo, están muy buenos los videos y vamos los cremos la puta madre. Muy temprano, hace frío. No hay que echarle ganas, hay que calentar. Esto se viene, no por quedar bien, se viene por la fiesta, por la convivencia, por divertirse un rato y hacer ejercicio obviamente. Saludos a toda la banda del crema soy. ¡Vamos! ¡Los vemos en la meta! ¡Vamos! ¡Los vemos en la meta, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!